Oración para atraer, enamorar y conquistar. Oh, venerable y muy poderoso San Cipriano, bendito hombre lleno de entrega, claridad e intuición, que en la tierra fuiste afamado, clérigo, prolífico escritor y, sobre todo, servicé al Obispo de la Iglesia del Creador. Danos en estos momentos tu ayuda y tu bendición. Tú, que hoy, merecidamente, gozas de la gloria y en el cielo, junto a la Trinidad Santa, la Virgen María, los Patriarcas, los Apóstoles, Ángeles y demás santos, rodeas el trono del Altísimo y gozas de su compañía, haz que mis rezos y peticiones sean escuchadas. Dame tu protección y regálame uno de tus grandes favores. Bendito San Cipriano, santo de caridad y gran ayuda, siempre lleno de misericordia, de paz y mucho amor. Tú, que estás siempre pendiente de nuestras aflicciones, de nuestros graves problemas, sentimentales y emocionales. Oye nuestro clamor, tiende tus manos y socórrenos. Ayúdanos a salir de las penas que dañan nuestro corazón. Haz que seamos gratamente beneficiados por tu mediación y consigamos lo antes posible ver realizado lo que ansiamos. San Cipriano, tengo fe en tu poder de mediación y te pido me ayudes a atraer, conquistar y enamorar a mencionas el nombre de tu ser amado. San Cipriano, haz que sealeje inmediatamente de cualquier otra persona que ronde en su cabeza, en su corazón o sentidos y vuelva a ser yo quien abarque todos sus pensamientos. San Cipriano, te ruego, aleja de él otros amores. Haz que solo me busque a mí, ahora y en cada momento. Haz que siempre tenga deseos de estar junto a mí, que se sienta atraído y se enamore locamente de mí, que, menciona su nombre, no sea capaz de vivir alejado de mí. Siempre esté pensando y soñando conmigo y nadie más y tenga seguridad que yo y solo yo soy su amor perfecto. Justo en ese instante, esté con quien y donde esté, Él me buscará, porque su pensamiento está en mí. Haz que cuando descanse, solo tenga sueños conmigo y, al despertarse, esté con ansias de verme y estar junto a mí. Haz que en cada comida me vea exclusivamente a mí, cada paso que dé, por donde camine, piense en mí, cada y absoluta cosa que haga, esté pensando en mí. Que siempre quiera verme, que sienta mi olor, mi perfume, que me evoque con cariño y quiera besarme, abrazarme, que en su cabeza, solo desee protegerme, cuidarme, mimarme y, en su corazón, a cada instante, me ame cada vez más y, en su imaginación, esté presente el amor que le profeso. Haz que sienta un profundo e inusual deseo por mí, como jamás una persona lo ha sentido y nadie lo sentirá. Haz que se sienta a gusto, solo conmigo, que sienta deseo y pasión exclusivamente por mi persona y, que solo alcance la tranquilidad si está a mi lado. En especial, quiero que me alcances de los cielos esto que con tanta fe y esperanza solicito. En este momento, vas a pedir con mucha fe a San Cipriano y con sinceridad los problemas que quieres resolver y lo que deseas conseguir para ser feliz sentimentalmente. Seguro estoy de que tú harás posible lo que pido. Por favor, que mis súplicas sean escuchadas y atendidas. Con humildad de corazón, me he dirigido a ti, esperando que con la mayor rapidez trabajes a mi favor y hagas posible que pueda tener el amor de menciona su nombre. Con todo mi corazón, te doy gracias, San Cipriano. Sé que enseguida pondrás manos a la obra mi encomienda y, en agradecimiento, prenderé una vela en tu honor. Daré a conocer lo mucho que ayudas en el amor y te tendré en cuenta en mis oraciones. Mi muy querido Cipriano, Santo Benefactor y Protector, yo mencionas tu nombre. También prometo darte honra y culto. Desde hoy y en todo momento y ocasión, oh, Insigne San Cipriano, pídele también al Creador que, con su amor, con su generosidad, justicia y paz, nos alcance el camino de la verdadera vida para que, cuando llegue el día, lleguemos a gozar junto a ti y demás santos de los bienes eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor, que junto al Padre y al Espíritu Santo reinan en los cielos desde siempre y por toda la eternidad. Peadoso San Cipriano, te encomiendo por mi felicidad en este día, Altísimo Apóstol de los sufrientes y resignados. Haz de mi ansiedad un bálsamo perfecto para que transite este camino. San Cipriano, concédeme que vuelva a mi lado el ser que amo. Menciona su nombre. Que siga su vida junto a mí, porque desfallezco en un mar de locura y torbellino sin su amor. Oh, bendito seas, Señor San Cipriano, mi existencia no es digna de vivirse sin la persona que me pertenece y se ha alejado por cosas pasajeras de impulsos desmedidos. Quiero que sepas, venerado Santo, que muero sin sus ojos, sin sus manos, sin su gracia, porque en el ser que amo vive mi alegría y mi paz. Mi plenitud aguarda detrás de esta oración. Santo Padre, confío tu palabra y el silencio de la plegaria suplicante que vibra en mis labios te dirá cuánto es mi dolor por no tener a quien yo amo. Concédeme el placer de enamorarle cada día más y que cada minuto que pase quiera sentir mi cuerpo y mi alma por sobre todas las cosas. oh amado San Cipriano te ruego con pasión que esta oración llena de esperanza toje tu corazón y me alivie la ansiedad que tengo por nuestro amor y felicidad perpetua. te imploro abogado mío no me dejes sin tu misericordiosa ayuda así lo espero de ti escucha mi petición San Cipriano no demores más la llegada de ese ser que enternece mis sentidos. Clemencia mi señor haz de mi ruego tu estandarte para que no caiga en las redes de mi cárcel de infortunio yo le amo oh altísimo y glorioso padre del sufriente conmigo estarás por siempre dame bendición de rey y aquí estaré para tu gracia agradecer por siempre amén realiza esta oración durante nueve días consecutivos encendiendo una vela blanca en honor a San Cipriano y déjala que se consuma por completo recuerda darle like al video suscribirte y activar la campanita de notificaciones muchas gracias por tu visita a San Cipriano a San Cipriano